Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es primero de octubre, así que por estos días yo voy a subir este vídeo. Para mí era muy muy importante antes de hacer algún cambio aquí en casa, que honestamente no sé si voy a hacer en cuanto a decoración de otoño se refiere, porque yo estoy muy a gusto, estuve muy a gusto toda la primavera y el verano con estos dos colores, el violeta y el verde, o el lavanda y el verde. Bueno, lo vamos a dejar así, como quieran llamarle. Quiero contarles un poco mi experiencia de estos dos colores emocionalmente, sensorialmente. Yo traje muchos elementos a este espacio, incluso a la terraza, que se las voy a mostrar enseguida, cómo quedó tan bien en esos colores, porque al menos a mí me afectan los colores. Yo recuerdo que el amarillo, o sea, es que va a ser un color inolvidable en mi vida, me proporcionaba muchísima alegría. Esa época que yo estuve ahí obsesionada con el amarillo, yo tengo maravillosos recuerdos. Y este año, a pesar de que falleció un hermano en Bolivia, que yo no pude estar allí, pues estos dos colores, yo creo que aportaron el violeta, o el color lavanda, mucha paz, mucha serenidad, mucha calma, tranquila, Evelyn, tranquila. Y a través de estos colores, porque estuve horas y horas con la mirada perdida, penetrando ese color lavanda, y tenía ese sentimiento como de, calma, Evelyn, calma, mira, mira, qué maravillosa energía hay aquí, ¿no? Y el verde, ni qué les cuento, es que el verde para mí es símbolo de un brote, un brote que después puede ser flor, después puede ser semilla, después puede ser sombra, después puede ser esa magnitud, ¿no? Ese poder envolvente que tiene el Amazonas, los árboles, el verde, para mí significa todo eso, sobre todo esperanza. Yo lo disfruté muchísimo y quiero compartirlo entonces con todos ustedes, les contaré algunos detallitos. Y pase un verano maravilloso, a pesar de los pesares, el reflejo de esa época, pues está aquí, en esta decoración. Nos vamos a ir directo a esa zona, que es donde tengo concentrado, digamos así, estos dos colores, que han trabajado muy bien juntos. Yo pensaba que no combinarían, que no se llevarían muy bien, pero al contrario, me han dado muchísima armonía. Quiero mostrarles esta tablita, que es una tablita de cocina, pero yo la forré con fieltro y le hice estos pequeños bordes. Yo la utilizo para poner aquí mi taza de café y a veces suelo, pues, moverla también hacia el lugar donde yo necesito, para no tener tantos accidentes, ¿no? Ahí, en torno a los sofás. Quiero explicarles que yo, tanto en invierno como en verano, compro todas las fundas de cojines en esta tela de imitación terciopelo, que no es, pero es una imitación. Y no me importa que sea verano o primavera, pero lo que sí me importa es que los colores sean intensos, porque, vean, les muestro, tanto de un lado como del otro es buena calidad. Sin embargo, cuando la tela es así, cuando el tejido es así, pues de este lado se trasluce muchísimo y eso no me gusta. Así que yo siempre termino eligiendo la intensidad de los colores y la calidad del terciopelo, les muestro. Por ejemplo, este es un color muy bonito y de ambos lados, pues, merece la pena. Duran muchísimo, muchísimo tiempo. Les cuento que no es casualidad. Estoy leyendo este libro, El poder de la madre que ora, a ver si después les hago un vídeo contándoles de qué se trata. De momento voy a mostrarles esta alfombrita. Es tamaño mediano. Aquí la utilizan mucho en la época del ramadán. Entonces, cuesta 5 euros. A mí me costó 5 euros. Es algo muy, muy barato. Hay en todos los colores que se mueren unos colores preciosos. Las hacen en Marruecos y las traen aquí a Almería. Más barato que eso, yo creo que es que no existe. Hacia este lado coloqué una mesita blanca que tenía en una de las habitaciones. En primavera y verano me sirvió muchísimo para poner aquí algunos alimentos, para picar, ¿no? Esta tacita violeta, ustedes la conocen de toda la vida. Y solamente compré este pequeño porta incienso porque a mí me gusta muchísimo. Estas copas, no sé si alguna vez se las mostré, pues son para beber, para tomar agua. Son de mármol, preciosa, preciosa. Las tengo aquí, no para decoración, sino para recordarme que debo usarlas. Antes las sacañaba, no las quería usar, en fin, de penita, ¿no? Pero yo digo, bueno, vamos a disfrutar de todo lo que tenemos y las puse porque son verdes. Este detallito, que la verdad es completamente plástico, lo compré, me parece, por 3 euros. Y entonces en ese jarrón blanco monté todo lo que yo ya tenía en tonos rosa, beige, blanco, lavanda y violeta. Estos abanicos los voy a quitar esta semana, ya se los había mostrado. Este es mi mueble de trabajo para las cosas de Mary Kay. Entonces lo único que hice a mano fue forrar estas dos cajitas de zapatos. Y le puse algunos pequeños detalles en color violeta y lavanda. En último momento compré ese ramillete en rosa a un euro. Y también esta bombilla, es un jarrón que imita una bombilla. Era para tomar refrescos, pero yo dije, no, 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 vamos a ocuparla como jarrones. Y aquí está el otro, o sea que fue algo baratísimo, baratísimo. Y me acomoda mucho ahí cerca al televisor. Quiero mostrarles aquí cómo me quedó este aro en color negro que yo compré completamente vacío en Teddy. Lo que hice fue ponerle unas florecitas en foamy, hojas que ya tenía, estas cuentas de madera. Y esto de aquí serían popotes, me parece que le dicen en México, o pajitas, le dicen aquí en España. El resto pues es trapillo. Y utilicé dos tonos, ¿no? El beige y el color lavanda. Y allá arriba puse unos adornos que yo los tenía así como suspirando que no se me vayan a romper. Y finalmente los voy a dejar ahí porque es el lugar más seguro. El espacio aquí es tan escaso que no sé si voy a poder lograrles como yo quiero la terraza. Que parece también muy pequeña, pero bueno, le cabe un mundo de cosas. Entonces, he tratado de llevar ese color violeta hacia la terraza. Le he puesto verde, pero también tiene bastante color turquesa. Traté de conservar todas mis macetas en blanco, pero honestamente no lo conseguí porque se me han muerto algunos cactus. Y en el traspasar de una maceta a otra, pues ya le perdí el hilo. Vamos a entrar aquí. No sé si merece la pena. Aquí está. Puse una sombrilla de estas que uno lleva a la playa en color violeta también. Entonces, el verde de fondo le va muy bien. Estas son las vistas que yo tengo hacia la Alcazaba. Disfruto muchísimo este espacio. Y me alegra mucho, mucho compartirlo con todos ustedes. Esto que ven abajo es una colchoneta de esas de piscina. Le puse encima una alfombra también de Marruecos. También costó 6 euros. Yo la utilizo mucho ahí para sentarme, para leer, para orar. Amortigua muy bien mis rodillas. Estoy ahí bastante tiempo. Y como ven, tengo hasta un matamosca. Es que nada puede perturbar mi estado zen que yo obtengo aquí. Quiero mostrarles aquí a la izquierda. Déjenme que me siento. Y les muestro todo lo que tengo aquí. Ojalá que no pasen muchos coches. Tengo una lamparita que la encontré en esta casa. Me la dejaron de herencia. Pues ahí abajo yo coloco mi biblias. Es lo único que necesito para estar aquí por las noches. Lo he disfrutado muchísimo este verano. También tengo lucecitas de estas que cambian de colores y van al ritmo de una música. Y también a veces suelo ponerla. Hice estos dos pequeños aros. A ver si en otro video les muestro el paso a paso. Me gustó mucho como quedó. Armonizó ese lugar. Y yo me acerco aquí. No sé si recuerdan. Este pequeño caracolito me lo mandó de Miami. Mi amigo Tony está en un muy buen sitio. Este es mi cactus más grande. Y aquí tengo unos ensayos que hice ahora en septiembre. Esperemos que vayan por buen camino. Estos otros cactus ya tienen como más de dos años. Y están muy bien. Están sanos. Están contentos y felices. Pero efectivamente hay otros como ese que no. No sé. ¿Qué voy a hacer? Ahora bueno. Les muestro. Este es mi. No sé. Medio cama. Medio rincón secreto. Yo qué sé. Es una butaca grande. Ahí. Esta es la base. Entonces le he puesto una manta verde. Y todos mis cojines en color turquesa que yo compré. También los compré todos en Shein. Muy baratos. Y ese pequeño tejido que va allá al fondo. Aquí tengo un pequeño contenedor reciclado. Transparente. De esos de garrafa de agua. Ahí guardo las revistas. Y el pulverizador que es para regar mis cactus. Y bueno. Este sería mi cactus favorito. Y aquí. Pongo mi taza de café. Que es para colgar una maceta. Pero no. La utilizo para poner ahí mi cafecito. O mi té. En fin. Que me lo paso muy bien. Chicas. Chicos. Muy bien. Les mando besitos. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Cuando me miras me siento muy feliz.